A veces me levanto, sabiendo que la calle está mala Y es verdad, la calle está caliente Por eso le pido a Dios, que me deje ver otro día Tranquilos socios, que las cosas se arreglan tarde o temprano Recuerda que la calle está mala, y en serio por eso te digo Y así es mi vida, donde existe la maldad Donde no hay un final Donde si te dejas, te humillas la crueldad Y así viví mi vida como yo quería, no puedo dejar que me humille mi cría No, no, porque yo soy así, y hablando claro no tengo miedo a morir Y así viví mi vida como yo quería, no puedo dejar que me humille mi cría No, no, porque yo soy así, y hablando claro no tengo miedo a morir Hacia mi vida, llena de valor y sufrimiento Todo lo que hago para mí es un fucking reto Mi abuela me dijo desde pequeño, que no cogiera consejos porque la calle no es un cuento La calle es un mundo de fantasía, donde se matan personas todos los días Donde se corren los puntos, donde se vende la droga Donde se muere la gente, por el tono de las pistolas Donde si viví mi vida como yo quería, no puedo dejar que me humille mi cría No, no, porque yo soy así, y hablando claro no tengo miedo a morir Donde si viví mi vida como yo quería, no puedo dejar que me humille mi cría No, 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 porque yo soy así, y hablando claro no tengo miedo a morir Donde se monte, hablando que tú eres calle, ojalá que no resbalen mis socios que no disparen Porque estás rogando con mi letra, asesina, mira, mi combo activa, te jocan en tu propia sangre No te frangues cuando te tiras la puya, no gritaste aleluya, ahora gritas por la ayuda Y tú te jodas que yo estoy pidiendo con pelo, en realidad mi hermano, tú no sirves un cojón Boca morrón, guía de un matón, te voy a poner la rapa pa' matarte a esos ratón Mira cabrón, yo soy un majodón, te copias de lo mío pero falta esa son Soy boricua de cora, pa' la emisora voy, soy un gante en la calle, sé que yo estoy No jodas conmigo, mis panas, con los nietas voy, con respeto sin abuso, en la que yo estoy Soy boricua de cora, pa' la emisora voy, soy un gante en la calle, sé que yo estoy No jodas conmigo, mis panas, con los nietas voy, con respeto sin abuso, en la que yo estoy Así que vi mi vida como yo quería, no puedo dejar que me humille mi cría, no, no Porque yo soy así, y hablando claro no tengo miedo a morir Así que vi mi vida como yo quería, no puedo dejar que me humille mi cría, no, no Porque yo soy así, y hablando claro no tengo miedo a morir Arke lo que, gemeli de, lluno RTS, museo, magic videos jajajajaja RTS CD RTS CD ¡Suscríbete al canal!